El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Sí, efectivamente, como bien tú decías, esta es la sexta versión de esta radiografía, pero es la primera que incluye un análisis de datos del Servicio de Impuesto Interno. Los datos del Servicio de Impuesto Interno tienen el registro más certero de todas las empresas del sector exportador, que en general además son empresas formales. Entonces ahí efectivamente está el universo más representativo. Y otra de las cosas importantes es que se estudiaron todas las diferencias, todas las caracterizaciones de las empresas lideradas por mujeres en este sector, a nivel de regiones, a nivel de sectores económicos. Y vemos que hay una brecha importante, solo un 38%, para ser exactos, de las empresas del sector exportador son lideradas por mujeres. Y esto es una participación en este sector productivo bajar respecto a lo que deberíamos aspirar. Nosotros tenemos como objetivo de desarrollo sostenible y compromiso de Chile es avanzar en igualdad de género en todos los sectores económicos y también en todos los sectores sociales. Y, por lo tanto, aquí hay un desafío que tenemos. Y un tercer resultado que nos pareció muy relevante es que uno al caracterizar las empresas por territorio, por región y por sector económico, nos damos cuenta que, bueno, que en general hay una brecha, una brecha de los hombres casi duplican a las mujeres en casi todas las regiones, por ejemplo. Y en los sectores económicos, sin embargo, cuando uno mira la distribución, o sea, la proporción de mujeres que están por región y por sector económico versus la proporción de hombres que está por región y por sector económico, nos damos cuenta que en términos distributivos, hombres y mujeres se distribuyen de manera homogénea en esos términos. Sin embargo, hay una diferencia muy significativa cuando uno mira la distribución de los destinos de los productos que son exportados. Y ahí nos damos cuenta que los hombres tienen una mayor, el valor de sus exportaciones en proporción por continente es mayor en Asia, bastante mayor, un 33% del valor de las exportaciones van a Asia. En cambio, para las mujeres, la mayor proporción de sus exportaciones va a Europa. Tanto así que es mayor incluso que la de los hombres. Entonces, eso nos pareció muy interesante porque dado que son los mismos productos, los mismos sectores, la misma distribución por región, uno no debería esperar diferencia en los destinos y sí las encuentra. Entonces, el mecanismo, eso genera un montón de preguntas y uno de los mecanismos tiene que ver con las políticas que en los mismos sectores, en los mismos destinos hay sobre igualdad de género y políticas que hay para facilitar el comercio también en términos más neutros, en términos de género. También pueden haber temas culturales, cierto, pero también eso nos habla de que no solo importa lo que nosotros como país hagamos en términos de aumentar la participación de la mujer en este sector, sino que también importa lo que la contraparte haga en términos de políticas públicas para la igualdad de género. Y eso, además, genera otra implicancia que es importante para Chile, porque Chile ha sido un líder mundial en el ámbito de los temas de igualdad de género y comercio. Chile fue el primer país en el mundo que firmó un acuerdo económico comercial donde incluye un capítulo de género, lo firmó con Uruguay en 2016, y la implicancia de este estudio es que también entonces los compromisos que hayan de manera bilateral elevan también las posibilidades de participación de la mujer en este sector, porque, de nuevo, no solo importa lo que haga Chile, sino que lo que haga el resto del mundo. Así que esto, de alguna manera, le da un respaldo empírico a la política que ha seguido Chile durante los últimos años, y además es reconocido a nivel internacional por empujar avances en este sentido. Subsecretaria decía que solo el 28% de las empresas lideradas por mujeres pertenece al sector exportador. ¿Qué hace que las empresas lideradas por mujeres no sean masivamente o mayoritariamente exportadoras? Es por el tipo de productos que, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que producen esas empresas que no exportan, es por el tamaño, es por sus características económicas, ¿qué hace que solo el 28% sea exportador? Sí, una muy buena pregunta. Y parte de lo que hicimos cuando lanzamos la radiografía el viernes pasado fue firmar un convenio con el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y Prodemu, para poder avanzar justamente en políticas públicas que de alguna manera ayuden a cambiar la situación. Hay varios factores, hay factores que tienen que ver con justamente, hay un factor más general que no podría explicar, que tiene que ver con los saltos que hay que dar. El sector exportador significa mirar el resto del mundo. Mirar, el resto del mundo es un paso más allá del mundo, desde el mundo privado al público. La participación de la mujer, por ejemplo, en el mercado laboral o en la vía pública, ya es un salto desde el espacio privado al espacio público. Pero aquí vamos al espacio internacional, que es un paso más allá. Y esto en general costoso para las mujeres, en mi sentido, que se alejan del espacio más privado. Y eso tiene entonces algunas políticas que uno puede generar para incentivar eso. Por ejemplo, pero Chile, de hecho, invita a empresarias, a pequeñas empresarias, mujeres, a viajes para que conozcan otra realidad, que conozcan otro país. Y eso ya genera, disminuye ciertas brechas, genera ciertos puentes. Entonces, conocer otras realidades es un factor. Otro factor importante tiene que ver con el tamaño. Son empresas en general que producen una cantidad de bienes que no genera un tamaño, o genera un tamaño pequeño que es más difícil de exportar. Y por lo tanto, asociarse, por ejemplo, en cooperativas, es algo que se promueve también. La asociación en cooperativas. Yo hace algunas semanas visité la región de Tarapaca, donde estuve con una cooperativa de mujeres aymaras, que producen bienes tejidos, ¿cierto? Se asociaron en una cooperativa hace años. Viajaron también a varias partes para conocer las experiencias. Y hoy día están exportando a Canadá y a Francia. Entonces, ese es otro factor, el tamaño de las empresas. Y también el acceso a... Esto va acompañado de un acceso a capacitación, a conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo entramos al sector más formal? ¿De qué forma lo hacemos? Sobre todo hoy día, tenemos nuevas formas de exportación. Tenemos el e-commerce, ¿cierto? O la economía también digital. Todos esos programas son de acompañamiento que tiene ProChile hoy día. ProChile es el servicio dependiente de Subray. Que puede aplicar ciertas políticas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en regiones de pueblos originarios. Esos son como los enfoques y que está acompañando estas empresas para que puedan exportar. Estamos conversando con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhuesa, a propósito de estos hallazgos hechos en la secta radiografía, la participación de las empresas lideradas por mujeres en las exportaciones chilenas. Pero además queríamos conversar otro tema con usted, subsecretaria, porque otro hito que estará presente dentro de la agenda económica de nuestro país es Chile Week China 2023, que se va a llevar a cabo del próximo 14 al 20 de octubre. Tenemos cuatro ciudades chinas, Shenzhen, Shenzhen, Beijing y Shanghái, que van a ser parte entonces de este encuentro, que es muy relevante, obviamente tomando en cuenta la importancia que tiene este país para nuestra economía. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para este encuentro que se va a llevar a cabo allá en Asia? China es el principal socio comercial de Chile. Eso quiere decir que gran parte de nuestras exportaciones y de las importaciones van y provienen de China. Y cada año se realiza un encuentro empresarial en China para promover también todo el comercio, todo lo promover por una parte lo que nosotros como país podemos ofrecer, cierto, en China. Y además, en este año específicamente, también hay una promoción especial o un enfoque especial en el tema de inversión extranjera directa que genera valor agregado. Entonces, tenemos como un nuevo paso, tenemos que ir más allá, queremos ir más allá en esta relación, enfocándonos también en el énfasis que ha hecho el gobierno en mejorar la productividad de nuestra economía. Y las formas en las cuales podemos mejorar la productividad tienen que ver, por una parte, con diversificar la canasta exportadora, es decir, complejizar los bienes. Exportamos a China efectivamente mucho de agroindustria, cierto, pero también China ofrece otros sectores que podrían incrementarse. Y también aprender y tener la experiencia de ver cómo este país ha progresado en términos de, por ejemplo, infraestructura pública, puertos, es una cosa importante, carreteras. Por otra parte, también toda la industria que tiene que ver con innovación y tecnología. Y esas son partes de lo que vamos a conversar. Hay temas importantes en términos de nuevas dimensiones del comercio internacional, como son la economía digital, entre otras cosas, que también vamos a estar conversando allá en foros específicos. Y, de nuevo, inversiones que generen en nuestro país también valor agregado. Y ya China, además, ha estado participando en eso, específicamente, por ejemplo, en la industria del litio. Pero hay otros sectores que también podrían ser potenciados. Chile, además, se ha vuelto un país muy relevante en el contexto internacional por el aporte que puede hacer al mundo en términos de proveer minerales críticos, como el litio, y también energías verdes, como el hidrógeno verde. Y, en ese sentido, también es como una nueva etapa de relación con China y con el mundo. Subsecretaria, llama un poco la atención porque siempre que escuchamos Chile Week, ¿no es cierto?, en algún país, esos Chile Week son en una ciudad. Y, en esta ocasión, son varios días y tenemos cuatro ciudades, que estaba leyendo y revisando yo, son gigantescas y son muy estratégicas por distintos motivos, ¿no es cierto?, Shenzhen, Chengdu, Shanghai y Beijing. ¿Por qué cuatro ciudades? ¿Por qué extenderlos varios días y en cuatro ciudades tan relevantes? Sí, bueno, China es un país muy, muy grande, y cada una de estas ciudades también representa distintos focos de desarrollo en ese país. Chengdu, por ejemplo, y Shenzhen, representan el desarrollo de industrias nuevas, de innovación y tecnología, de el litio, también tecnología para agregar valor, ¿cierto?, al litio, como este tema de la electromovilidad. Por otra parte, Beijing y Shanghái representan también distintas cosas ahí también, el sector más político, ¿cierto?, de gobierno mismo, y por otra parte también el sector más financiero. Entonces cada una de estas ciudades nos va a estar enfocada en esos distintos aspectos, de la parte más política, la parte más financiera, la parte más puerto, logística, y después la parte más de innovación y tecnología. Sí, bueno, vamos a quedar muy pendientes a todas y cada una de las actividades que se vayan a llevar a cabo allá en China. Subsecretaria Claudia Sangüesa, queremos agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.